LUCIANO CLIMBED THE MOB LADDER HE ORGANIZED, ORGANIZED CRIME SIECHO OPPORTUNITY MOB HIS CREATION OF A BURNER FOR HIRE RATE MELVING FLIMP LUCIANO JEPY SIEMPRE VITE CARO HIERRO LO TIENE EN LA MANO LA DEMATO HAY QUE MATALO SI OYE LACHICH En LA BALA SI OYE LACHICH Y SALE LA BALA HIERRO LO TIENE EN LA MANO LA DEMATO HAY QUE MATALO BLOúsica Lucky Luciano, happy siempre viste caro, hierro lo tiene en la mano, la dema tu hay que matalo, se oye la chichi, en la bala, se oye la chichi y sale la bala, hierro lo tiene en la mano, la dema tu hay que matalo, Lucky Lucky Luciano. Ando chufi y me odian, siempre ando con la tola, en pinta crayola, vete de lino, bajo atrás de verde pepino, somos la comisión, como Mayor Lansky, vivo aquí sigo, yo fuera tu, y piso fino, de ti ha sido un ejemplo, por un poco de respeto, pa' serte honesto, ando, ando, ando con unos mafiosos que te dejan a ti quieto, tigueres que no hablan, y cuando hablan le dan mal aliento, que esclarete y no un concierto, vivo la vida de un criminal, la cosa no está, esto es pa' nosotros normal, ay, que se joda el wey la fica, ay, que como quiera yo me la voy a buscar. Lucky Lucky Luciano, reppi siempre viste caro, el hierro lo tiene en la mano, además tu hay que matalo, se oye la chichi, en la bala, se oye la chichi y sale la bala, el hierro lo tiene en la mano, además tu hay que matalo, se oye la chichi, en la bala, se oye la chichi y sale la bala, el hierro lo tiene en la mano, además tu hay que matalo, Lucky Lucky Luciano. Todos los bloques, los cinco con dados son del, los juegos de dados son del, los puntos de droga son del, los super amigos le queda muy corto en poder, manito con Lucky no, que lo matan a dos, su porro es arabe, lo matan a dos, el último yo que forzó, entran a su casa, maniñas del gato llevó, ya nueve sacó, y nueve llevó, vida tiene nueve y nueve le quitó, es como que el nueve tiene su contrato con armas, pero entonces mandárselo a Dios, a todos estos filcales, jueces y abogados que quieren mandarlos pa'l norte, Charlie le tiene un regalo que cuando le llegue y lo abran, le explota un pedazo de la corte, se pone su traje y sombrero pa'l lado, la tola la tiene en los lados, una 22 en el tobillo que te hace un cerquillo, dile que tú no te has pelado, la regla se llama el silencio, es el juramento, pero si tú coopera te esperan, pero ten el jefe si es rápido o lento. Lucky Lucky Luciano, jefe siempre viste caro, hierro lo tiene en la mano, la D, mato hay que matalo, se oye la chichi en la bala, se oye la chichi y sale la bala, hierro lo tiene en la mano, la D, mato hay que matalo, Lucky Lucky Luciano, jefe siempre viste caro, hierro lo tiene en la mano, la D, mato hay que matalo, se oye la chichi en la bala, se oye la chichi y sale la bala, hierro lo tiene en la mano, la D, mato hay que matalo, Lucky Lucky Luciano, 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 Gracias por ver el video.